¡Hola! Hoy hablaremos del capítulo 171 de Fugitiva. Comencemos. Este capítulo comienza con la señora Sanille. Ella llega a casa y ve afuera a Tahir y Mustafa sacando las lápidas de la entrada. Ella queda sorprendida. Atrás de Sanille llegan el señor Osman y Esma. Todos entran a casa, se sientan a la mesa y Sanille enojada les dice, díganme qué pasó aquí o no los perdonaré porque mi casa está llena de balas y habían lápidas en la entrada. Tahir y Mustafa se quedan callados. Osman dice, señora Sanille, nuestro dios nos enseñó a perdonar. Sanille dice, eso fue porque a él no le llenaron la casa de balas. Sanille mira a Tahir y le dice, díganme qué pasó. Mustafa dice, Murat. Tahir dice, cállate hermano. Sanille enojada dice, ¿dónde está Murat? Tahir dice, en un lugar seguro. Sanille dice, así como pudieron encontrar esta casa, también lo encontrarán a él y lo matarán. Tahir dice, tranquila madre. Esma dice, hablé con Ali. Él dice que toda la policía está alerta. Esos hombres deben estar buscando un buen lugar para esconderse. Sanille mira a Mustafa enojada y dice, seguro ustedes estaban a punto de ir tras esos hombres, pero Asille y Nefes los detuvieron, ¿verdad? Mustafa y Tahir se quedan callados y Asille dice, así fue suegra. Sanille enojada dice, traigan a Murat aquí, viviremos juntos o moriremos juntos. Ella se va a la cocina y Tahir llama por teléfono a Ali y le pregunta, ¿cómo va todo? Ali le dice, todas las salidas de la ciudad están cerradas. Los encontraremos. Ellos no conocen este territorio como nosotros. Tahir pregunta por Ferhat. Ali le dice, él y Fikret están haciendo su propia búsqueda. Si no los encontramos nosotros, lo harán ellos. Prométeme que no saldrás de casa. Puede ser peligroso. Tahir dice que está bien. Ali corta la llamada y sigue con la búsqueda. La escena cambia a Fikret. Él está en su auto y recibe una llamada de Doruk, su hombre de confianza. Él le informa que encontraron a los hombres. Fikret corta la llamada y rápidamente llama a Ferhat y le dice, ¿los encontramos? Sígueme. Ferhat dice, está bien. Pasa un rato y vemos a Fikret y Ferhat en medio de un bosque en las montañas, reunidos con Doruk y otro de los hombres de Fikret. Doruk dice, están allá. Pude ver como a siete hombres aproximadamente. Fikret dice, ¿podremos con ellos? Ferhat dice, claro que sí, pero sé un truco. Me gustaría ponerlo a prueba. Ferhat mira a Doruk y le dice, vi que tienes una escopeta. ¿Tienes cartuchos? Doruk dice que sí, deben haber unos veinte o treinta. Ferhat dice, está bien, sígueme. Ferhat les da indicaciones. Ferhat, Fikret, Doruk y el otro hombre de Fikret se separan y se posicionan alrededor de los matones. Ferhat, Fikret, Doruk y el otro hombre, cada uno hace una pequeña fogata. Esperan a que encienda bien y rápidamente tiran algunos cartuchos a las fogatas. Luego los cuatro se juntan, se acercan a los matones y Ferhat dice, quiero saber si se rendirán a las buenas. Fikret dice, no queremos generarles bajas innecesarias. El líder de la banda dice, ¿quiénes son ustedes? Ferhat les dice, se creen muy valientes apuntando con sus armas, pero nuestros amigos tienen muchísimas más armas y podrían matarlos enseguida. El líder de la banda dice, ¿qué amigos, idiota? Ferhat dice, los que van a dispararles. Los cartuchos que tiraron en las fogatas empiezan a explotar y el líder de la banda y sus matones se van corriendo y disparan a todos lados. Fikret, Ferhat, Doruk y el otro hombre se posicionan atrás de unos árboles y les disparan. Ferhat recibe un disparo en el hombro, pero esto no impide que siga en la balacera. Ferhat y Fikret ganan la disputa y logran capturar a los hombres incluyendo al líder. Ellos los amarran con sus propias correas. Ferhat llama a Ali y le dice que encontraron un paquete y que venga a hacerse cargo de esto. Ali dice que está bien, ahora mismo irán para allá. Fikret ve la herida en el hombro de Ferhat, le pregunta si se encuentra bien. Ferhat dice que sí. Fikret le sonríe por el buen trabajo. Nos vamos a casa de Jenko. Lo vemos en la sala de su casa reunido con Semil y Turkán. Jenko les dice a Semil y Turkán, la boda de hoy será sencilla, pero les prometo que luego lo celebraremos bien. Turkán dice, no es necesario. Jenko dice, haremos todo lo posible para que la novia esté muy feliz. Semil dice, eso espero. Turkán pregunta, ¿dónde está Milufer? Jenko dice, se fue con Hassan y Melek a casa de la señora Hanife. Ella está muy anciana, no le queda mucho tiempo. Entonces Milufer y sus hijas se fueron a verla. Al parecer, está algo enferma. Turkán dice, no necesitamos saber más. Semil dice, espero que se mejore pronto. Jenko le agradece. Afuera de la casa vemos a Tarik y Merkan. Tarik le dice, nos casaremos en unas horas. Merkan dice, así es. Tarik le dice, ¿no tienes ninguna expectativa? ¿No esperas algo? Merkan dice, hace mucho deje de esperar. Tarik la mira y le dice, ¿acaso soy la soga en tu cuello? ¿Tu verdugo? Tarik coge la mano de Merkan y ve que tiene una cicatriz en la muñeca. Tarik le dice, ¿quieres que sea el cuchillo que corte tus muñecas? Merkan le dice, ¿qué te gustaría hacer? Tarik dice, nada. Merkan dice, eso ya lo somos, no somos nada. Ambos se miran fijamente y en ese momento llega la jueza y les pregunta, ¿los novios ya están adentro? Tarik dice, yo soy el novio y ella la novia. Ambos entran a la casa con la jueza para realizar el matrimonio. Ellos toman asiento en la mesa. La jueza realiza el matrimonio y Tarik y Merkan firman el cuaderno. Enfrente de ellos están parados Jenko, Semil y Turkan. Turkan llorando dice, nadie quiso ser testigo de esta boda. Los testigos tuvieron que ser su criada y su chofer. ¡Qué vergüenza! La empleada Ulya y el chofer firman el cuaderno y el matrimonio termina. Jenko y Semil aplauden. Merkan y Tarik solo se miran. Por otro lado, vemos a Tahir, Mustafa y toda la familia en la casa Kaleli. Ali llega y les da las buenas noticias. Él les dice que capturaron a los hombres gracias a Ferhat y Fikret. Pero esto aún no acaba. Ellos son parte de una organización de narcotráfico. Este hombre solo es una de las cabezas de esa organización. Pero aún faltan otros. Pero ahora ustedes ya están a salvo. Mustafa enojado dice, esos desgraciados hicieron muchos daños a esta casa. El teléfono de Tahir suena. Es una llamada de Ferhat. Tahir sale de la casa, contesta y le agradece por lo que hizo. Ferhat dice, eran un grupo de abuelitas. No fue nada difícil acabar con ellos. Nefe se para atrás de Tahir. Tahir le pregunta a Ferhat si se encuentra bien. Ferhat le dice, solo me rozó una bala. Tahir corta la llamada y le dice a Nefez, iré a ver a Ferhat. Él dice que solo le rozó una bala, pero sé que le dispararon. Por favor, ve y dile a los niños que no tengan miedo. El tío Ferhat atrapó a los malos. Nefez sonríe y dice que está bien. Tahir se va a casa de Fikret a ver a Ferhat. El capítulo acaba con Tarik y Merkan. Ya es de noche y los vemos a los dos solos en casa de Jenko. La empleada Ulja le sirve la cena. Ulja dice, el señor Jenko me pidió que me fuera luego de servir la cena. Dijo que ustedes tendrían esta casa solo para ustedes. Tarik dice, está bien, puedes irte. Ulja se va y Tarik y Merkan empiezan a cenar. Tarik le dice, ¿tienes miedo? Merkan le dice, ¿por qué? ¿Me pasas la sal, por favor? Tarik coge el tarro de la sal y la rompe en el piso. Merkan lo mira fijamente y Tarik le dice, no deberías usar tanta sal, es malo para la salud. Merkan le dice, eres muy considerado. Tarik le pide el jugo de limón a Merkan y Merkan lo coge y lo riega en el piso. Ella sonríe y dice, se acabó. Tarik le dice, ¿quieres guerra, verdad? Merkan dice, no dije eso. Merkan se pone de pie y dice, me aburrí, ten buena cena. Ella se pone de pie y está a punto de irse, pero Tarik la coge del brazo y le dice, no puedes irte, eso es ser grosero. Merkan quita su mano y se va. Tarik se pone de pie, va atrás de ella por el pasillo, la pone contra una columna y le dice, ¿qué crees que haces? Merkan le tira una bofetada y se va. Tarik la coge del cabello y Merkan agarra un pequeño macetero y se lo tira en la cabeza. Tarik queda un poco mareado. Merkan sigue caminando hacia la habitación, pero Tarik la coge nuevamente del brazo, la pone contra un mueble y le tira una bofetada muy fuerte. Él le dice, sé bien cómo domar a una fiera. Merkan toma un espejo que estaba atrás de ellos, se lo tira a Tarik y se va corriendo. Tarik logra esquivar el espejo y corre atrás de Merkan. Merkan cae en las escaleras y Tarik al parecer empezará a golpearla. Espero les haya gustado este resumen, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierda ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.